El Omi contra el padre Gascón, 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 como sea, ¿cómo se llama? No sé, no sé cómo se pronuncia esta cosa. Toma uno, vamos a ver qué tal le va. Oh. A ver. Ajá. Sí, sí, leo comentarios. Sci-fi. X y fi. X y fi. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Oh, Dios! ¡Puta madre! ¡Puta! ¡Joder! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¿Qué es ese olor? La dulce sangre. ¡Oh, diablos! Oigo su canción. Es suficiente para enfermar a un hombre. Cambio de arma, cambio de arma, cambio de arma. ¡Oh, Dios mío! ¡Shit! ¡Oh, Dios mío! ¡Puta madre! Demasiado rodeado para demostrar tu cara de cara. Pero era una casa deportiva. ¡Ja! No es tan difícil. ¡Ah! Ha, 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 ha. Gracias.